A las 12.04 seguimos con el menú ESPN y después de tener a un buen amigo como Fernando Álvarez tenemos a otro gran amigo por primera vez aquí en el menú, agradecemos el tomarse el tiempo para estar con nosotros periodista venezolano de importantísima trayectoria en Venezuela y ya en el exterior en fútbol de primera ya saben ustedes que por la señal de actualidad 10.40 tendrán el fútbol, la Copa Mundial desde Rusia con Daniel Chapela y un equipo realmente extraordinario comandado por Andrés Cantor, Daniel que gusto saludarte, que gusto recibirte buen amigo y dándote la bienvenida te pregunto cuánto te sorprendió la noticia esta mañana de la renuncia de Zinedine Zidane ¿Cómo estás Fernando? Un gusto saludarte y ya te debo decir que extrañaba el buen rock escucharlo así desde hace tiempo. La verdad me sorprendió Fernando como le debe haber sorprendido a Florentino Pérez, a los jugadores del Real Madrid, a la prensa española, a todo el mundo futbolístico porque fue algo claramente inesperado. Luego escuchando a Zidane y dejando pasar las horas reposando la noticia y digiriéndola, uno más o menos comienza a entender los porqués, las razones que tuvo Zinedine Zidane para dejar hasta aquí su ciclo como entrenador de Real Madrid que no pudo haber sido más exitoso, dos años y medio de gestión, tres ligas de campeones, un título español mundiales de clubes, en fin prácticamente lo ganó todo, pero es muy probable que Zidane haya advertido en los últimos meses algunos síntomas de decaimiento, problemas para convencer a sus jugadores de lo que quería, desgaste en la relación, no hablo de problemas ni de enfrentamiento sino del desgaste natural en una relación de trabajo de tanto tiempo y con tanta exigencia. Zidane tal como fue en su época de jugador, como nos acostumbró también en este periodo de entrenador, ha sido siempre un hombre de ideas claras, de decisiones concretas, de mucha bonomía, de un saber comunicar que nos sorprendió a todos y esta vez no se quedó atrás, creo que tomó la que consideró la mejor decisión para él, para los jugadores, para el club y me parece que después de todo lo logrado reforzó su figura como entrenador de la que todo el mundo dudaba antes de hacerte cargo del Real Madrid y hoy es candidato a dirigir no solo cualquier club del mundo sino incluso en su momento la selección francesa. Oye Daniel, primero buenas tardes, gracias por estar aquí en Menú y ESPN. Esto de Zidane creo que genera rápidamente dos preguntas. Primero el porqué, que ya nos venías hablando más o menos cuáles habían sido las razones por las cuales Zidane decidió irse del Real Madrid. Y ahora, dentro del seno del Real Madrid, ¿qué viene ahora? Ya de una vez se han barajado varios nombres, he escuchado el de Guti, he escuchado el de Joaquín Lowe, he escuchado el de Pochettino. ¿Cuál crees tú será la dirección que toma el Real Madrid ahora? Un saludo. Bueno, a ver, comienzo por lo primero. Las razones me parece que las dejó clara Zidane. Fue muy transparente en su rueda de prensa. Habló de lo que él consideraba era el momento adecuado de irse porque pensaba que iba a ser muy complicado elevar el nivel de exigencia que un club como el Real Madrid requiere, porque ganó una tercera Champions y allí no iba a haber, y no va a haber de hecho conformidad, sino todo lo contrario, más deseos de seguir ganando. Y es probable que el entrenador haya pensado que lo idóneo era dar un paso al costado, que llegase una cara nueva, que pudiera revitalizar las ansias de ganar, que insisto, que un club como el Real Madrid deben renovarse permanentemente. Después, sobre las decisiones, es un tema de difícil respuesta por varios motivos. Por un lado, el Real Madrid no tiene una estructura para esa toma de decisiones como otros grandes clubes de Europa. El Madrid es un club presidencialista, es un club en el que las decisiones deportivas son tomadas por una sola persona. Todos sabemos que se trata de Florentino Pérez, su presidente. Él directamente se encarga de los fichajes. Él decide qué entrenador debe hacerse cargo del Madrid. Él fue quien decidió que Rafa Benítez asumiera el cargo y quien también tomó la determinación de hacerlo a un lado y de darle la responsabilidad a Zidane. En su momento, recuerdo que muchos hicieron paralelismos entre esa decisión y la que tomó Barcelona en su momento cuando le dio el equipo a Pep Guardiola. Yo creo que no son situaciones comparables y tampoco veo que del lado del Madrid haya la intención de seguir una línea de continuidad en esto de buscar jugadores o exjugadores, gente de su propio riñón, como bien podría ser Guti. Se ha hablado de Mauricio Pochettino, el actual técnico del Tottenham inglés. Una opción que yo, la verdad, no veo muy viable. Pochettino está muy identificado con el proyecto de Tottenham, más allá de temas económicos. Tiene que ver con una política de club, con una apuesta que el técnico está llevando a cabo con los dueños del equipo, que incluye la inauguración del nuevo estadio, que será el próximo año, el desarrollo de jugadores en divisiones inferiores. Me parece que está como muy amarrada esa relación como para que Pochettino la vaya a romper. Uno tiene que pensar básicamente en qué nombres están a disposición en el mercado, ¿no? Y enseguida aparece el de Arsene Wenger, el ex técnico del Arsenal. Muchas veces, mientras dirigía a los Gunners, Florentino Pérez trató de llevar a Wenger al Real Madrid. El propio entrenador francés lo confesó hace mes y medio, dijo que dos o tres veces a lo largo del periodo de 22 años en los que dirigió el Arsenal, Florentino Pérez o el Real Madrid en concreto había intentado ficharlo. A mí me parece que esa puede ser una opción que considere el Real Madrid porque no es un club al que pueda dirigir cualquiera. Tampoco se trata nada más de entrenadores de élites, sino de técnicos con un perfil muy especial. Nadie puede pensar, por ejemplo, que Rafa Benítez no era un entrenador de élite, un entrenador que había ganado campeonatos, que había ganado Liga de Campeones con el Liverpool, y sin embargo no pudo encajar dentro de esa estructura y dentro de las exigencias que un equipo como ese tiene. Entonces me parece que por allí están las posibilidades. Hay todo un músculo económico detrás del Real Madrid como para fichar al entrenador que se le plazca. Pero me parece que va a ir más en la línea de un técnico de renombre más que de alguien sin experiencia como Guti. Conversamos con Daniel Chapela. Daniel, suelto algunos nombres, junto a los que has tocado. El de Pochettino, que hiciste todo ese análisis interesantísimo, el de Arsène Wenger, que está libre y está a disposición, está como a la mano después de tantos años de toda una vida con el Arsenal. Y la pregunta tiene dos variantes. ¿Es inmediata la decisión del Madrid o van a esperar al Mundial? Porque si esperan al Mundial, puede ser un Tite, puede ser un Joaquín Lowe, quienes se unan al grupo de nombres, y te lo suelto a ver qué opinas. Hay nombres que ya pasaron y que no van a volver, como Mourinho, como Carleto Ancelotti, como el propio Rafa Benítez que ya mencionabas. Pero está también allí Antonio Conte del Chelsea. Jürgen Klopp, que viene creciendo a pasos acelerados como un técnico de gran prestigio en Europa, Massimiliano Allegri de la Juventus. Y un último nombre, que tal vez sea una herejía o un exabrupto, yo no sé cómo lo verías tú, Pep Guardiola. Bueno, lo de Guardiola prácticamente te diría que es improbable por una razón muy sencilla. Guardiola no dirigiría a ningún club en España que no sea el Barcelona, lo ha dicho por activo y por pasiva, y acaba de firmar una extensión de su contrato con el Manchester City. Por supuesto que sería un técnico más que capacitado para hacerse cargo de un proyecto así, pero que tendría un cortocircuito inmediato con Florentino Pérez, desde el lado de cómo conduce el club. Esperar al Mundial me parece que no debería ser la norma, porque el Madrid tiene que empezar sus trabajos de pretemporada en pleno Mundial. El equipo está llamado a unirse los primeros días de julio. Claro, por supuesto que los jugadores del Madrid que estén involucrados en instancias decisivas del Mundial no lo harán, lo harán después, tomarán más días de descanso, pero el equipo tiene que comenzar a trabajar. Después, la política de fichajes, si bien no está directamente vinculada al entrenador, porque como comentaba hace un rato, Florentino Pérez toma ese tipo de decisiones, sí sería importante que el técnico que se designe esté involucrado, que tenga alguna opinión al respecto, que haya alguna relación entre la línea que sigue ese entrenador y los fichajes que puedan llegar, o las salidas a las que el Madrid se anime en el mercado veraniego, porque sabemos que hay varios nombres sobre el tapete de futbolistas que podrían salir, entre ellos el de más nombradía que es Gareth Bale. Yo sé que Cristiano Ronaldo está allí por las declaraciones que dio, pero me parece que está mucho más cerca de salir Gareth Bale del Madrid que no Cristiano Ronaldo. Pero no sabemos si el nuevo entrenador al que el Madrid busque vaya a pensar lo contrario, o vaya a decir, o a pedirle a Florentino Pérez que como base de su proyecto él necesita un jugador como Gareth Bale, o como cualquier otro que pueda estar en el mercado. Entonces me parece que un equipo como el Real Madrid no puede, no puede permitirse esperar a que termine el Mundial para tomar esa decisión, o estar sujeto al destino de una selección en concreto para tomar esa determinación. Pensando en el caso de Joaquin Locke, por ejemplo, que mencionabas que también acaba de firmar una extensión de su contrato como técnico de la selección de Alemania. Pero ya sabemos que en estos niveles, Fernando y amigos, los contratos se rompen y tienen la duración que una buena oferta tenga. Daniel, justamente por ahí que viene esta pregunta que te quiero hacer. Al menos públicamente, Zidane ha sido amplio defensor de sus jugadores. De Karim Benzema, de Keylor Navas, de Cristiano, y para ustedes contar en cualquier momento del Real Madrid. La pregunta es, ¿crees que ahora, al salir Zidane, y fíjate que no estoy hablando del técnico nuevo, sino quizás de Florentino Pérez directamente, ya se le abra el camino para hacer un cambio de varios jugadores que tal vez, y solo tal vez, Florentino ya no los quería en el Real Madrid y solo los tenía por complacer a Zidane? Bueno, a ver, parte del éxito de Zidane como entrenador del Madrid estuvo directamente relacionado con esa gestión que hizo del vestuario, con la manera en que se relacionó con sus futbolistas, con esa defensa que bien señalas que hizo de algunos elementos clave, porque entendía el entrenador que eso era fundamental para mantener la buena convivencia dentro del grupo y para conseguir que ese mismo grupo se comprometiese con él y con su idea. A mí me parece que buena parte de los éxitos de Zidane se centran, radican en esa manera de llevar las personalidades y los senos de su vestuario, y sobre todo de ponerse del lado de sus futbolistas. Recordemos lo que ocurrió, bien contabas, en el mercado invernal, cuando prácticamente el Madrid tenía amarrado a Kepa Rezabalaga, el arquero del Atleti de Bilbao, y la decisión terminó echándose atrás, en parte porque el arquero vasco estaba lesionado y en parte también porque Zidane se opuso a esa contratación, digamos, no quería inestabilidades, y la verdad es que cuando uno mide al final el rendimiento que esos jugadores a los que defendió le terminaron dando, los títulos que acabaron significando esas decisiones, uno no puede pensar otra cosa más que el técnico tuvo la razón, ¿no? Y mira que para poder imponer una decisión de ese tipo delante de un presidente como Florentino Pérez, hay que respaldarlo con triunfos. Y bueno, Zidane tuvo a su favor una estadística tan contundente que logró frenar intenciones y decisiones que en su momento quiso tomar Florentino Pérez, ¿no? Sí. Justamente, Daniel, más allá de los logros, de las conquistas que están a la vista de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid. ¿Cómo lo evalúas como técnico? ¿Y cómo miras el futuro de él y el legado, sin que estemos hablando de que esté terminando su carrera? Porque como tú dices, puede dirigir a otro equipo grande en Europa o puede dirigir a la selección francesa más pronto que tarde. Pero ya ha construido algo realmente notable en la historia del fútbol como jugador y ahora como técnico. ¿Cómo lo posicionas? ¿Cómo lo describe, Daniel? Bueno, hoy Zinedine Zidane forma parte de la élite de los grandes entrenadores del fútbol y eso hay que reconocérselo. Antes de asumir en el Real Madrid era un desconocido que apenas había conseguido dirigiendo el Castilla en la segunda división campañas mediocres. Lo que hizo en el Real Madrid adquirió rivetes históricos y eso lo ha posicionado entre los grandes nombres del planeta fútbol. Eso indiscutiblemente es así. Zidane se ganó a pulso el respeto del mundo del fútbol. Yo creo que él aprendió en este periodo a ser mejor entrenador. Eso es indiscutible. Uno fue viendo su evolución conforme pasaban los meses en el Real Madrid. Yo no voy a decir aquí que me esperaba el éxito de Zidane, lo contrario. Y me sorprendí, como muchos otros, de lo que fue logrando. Creo que el término gestor de grupos o buen gestor de grupos no le hace honor a todo lo que él representa hoy como entrenador. Es decir, no por completo. Sí es un buen gestor de grupos, pero también demostró ser un entrenador que sabe tomar decisiones, que creció desde lo táctico también, que supo cambiarle la cara a su equipo en momentos puntuales a partir de ese tipo de decisiones. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, a principios de año cuando les dio la alternativa como titulares a Lucas Vázquez y a Asensio, dos jugadores jóvenes con un futuro por delante, pero había que apostar por ellos y él lo hizo en detrimento de grandes nombres. Y eso le dio al Madrid una profundidad que no tenía. Pensemos en el año pasado, que fue una temporada para mí mucho más exitosa, más completa. Para mí la mejor que tuvo Zidane en el Real Madrid ganando la Liga y la Champions. Y él logró durante esa temporada que los titulares y los suplentes se entremezclasen a tal punto que uno no percibía un cambio drástico de nivel cuando jugaban unos y lo hacían otros. Logró convencer a Cristiano Ronaldo que necesitaba dosificarse y consiguió a partir de eso un rendimiento notorio del portugués en el momento en el que uno pensaría que debería iniciar el descenso en su curva de rendimiento. Son muchos factores a favor del entrenador, del Zidane entrenador, que lo han fortalecido y que desde mi punto de vista le van a ofrecer un abanico amplio de posibilidades en el momento en que decide asumir un nuevo proyecto. Pues muy bien, muchas gracias Daniel por estos minutos, un abrazo y el mayor éxito en el Mundial en Rusia. Te estaremos escuchando por Actualidad 10.40. Gracias Fernando, un abrazo a todos ustedes y estamos en contacto en cualquier momento. Daniel Chapela, periodista venezolano especializado en fútbol y a quien le tenemos un gran respeto, una gran admiración a parte del aprecio por buen amigo que es 12 y 20 en Uyespien.